Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy y no como el mundo la da, por cuanto nosotros tenemos una paz y no es ausencia de problemas, sino mantenernos firmes porque Dios es el que da la paz que sobrepasa el entendimiento y nosotros queremos paz. Y apoyamos acá al PSU y al presidente Maduro porque tenemos que orar por el que está en eminencia y por los que están aquí, nuestro alcalde Leonidas. Queremos darle primero el respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro gobernador Omar Prieto y a nuestro alcalde Leonidas González, quienes lo respaldamos completamente para brindarle todo el apoyo porque nosotros como venezolanos primeramente queremos la paz. No queremos intervencionismo de ningún tipo y queremos respaldarle completamente a esa persona que colocamos el pueblo, porque lo colocó fue el pueblo allí. Entonces le damos todo el respaldo como CLAC, como comunidad y sobre todo como venezolanos. Bueno, acabamos de empezar y ya más bien todo el mundo quiere, se acerca para venir a firmar y todo eso. Bueno, aquí estamos contentos porque queremos la paz. Ahorita nosotros venimos reunidos todos acá para llamar al símbolo de paz, que es lo que quiere nuestro presidente Nicolás Maduro, en representación de nuestro alcalde Leonidas González y nuestra hermosa cámara municipal que tenemos. Estamos en representación, gritamos nuestras consignas que se dicen de esa forma, los CLAC, comunidad, que simplemente lo que queremos es paz. Paz, nuestra Venezuela. Llamamos a todos a organizarse y a conformarse en sus comunidades para que Venezuela libre, siempre paz. Nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestro alcalde lo que quiere es paz. Y aquí lo estamos demostrando.